Hola, hola, buenas tardes. Gracias a Dios por un día más de vida. Y estamos aquí echándole ganas a que llueva y pidiéndole mucho, mucho a Dios que nos mande el agüita. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que trabajamos hoy, pues dando el sobernal, echándole ganas. Y pues no importa, ¿verdad? El sacrificio que hacemos, pues lo hacemos porque tenemos amor a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. Y pues no siempre, ¿verdad? Va a ser positivo, pero como les digo, al mal tiempo buena cara. Y como siempre, pues teniendo fe en Dios, pues en que siempre, pues pidiéndole también perdón de todas las ofensas. Y como siempre, pues nuestra fe es más grande que otra cosa. Si tú, si yo siento ese amor hacia Dios y así, y que le pido de corazón, ¿verdad? Pues Él sabe lo que siento. A veces no es bueno decir lo que sientes en tu corazón, porque a veces por decirlo, pues ya saben, viene la negatividad de las personas. Entonces no debemos de tener este, no debemos de tener este, eso, este, lo negativo, sino al contrario lo positivo. Pues bueno, aquí estoy hasta aquí, hasta aquí, hasta el terrenito de aquí donde estábamos trabajando, dando el sobernal. Y pues no, no podemos, este, seguir trabajando porque ya estaba muy seco. Y yo les dije, pues yo por la tarde, en cuanto no haya sol, me voy a ir a trabajar un rato, a seguir, este, pues, dando sobernal. Aquí traigo mi quichala y también, pues ya, ya este se refrescó, ya está haciendo airecito fresco. Pero lo que falta, pues es la agüita a nuestras plantitas, ¿verdad? Huele a puro chipil. Es que yo les dije a los muchachos, oigan, es que hay harto chipil, hay que juntar. No, dice lo que, no, es que uno me dijo, es que como le echamos veneno, bueno, a la, a donde está la plaga, pues no, pues como que se va a arriesgar a, o sea, se vaya a envenenar usted sin querer y entonces, pues ya, no, mejor, ¿sabe qué? Cuando vuelva, ahorita va a empezar a llover otra vez y va a volver a nacer más, este, más, este, más chipiles. Entonces, aproveche usted para, para, para poder, este, cortar los chipiles y comérselos. Porque los que nacieron en el patio, pues ya los aproveché dos veces y con calabacitas tiernitas, bien ricos. Ay, hasta huele, aquí huele a puro chipile, muchachos, se me antoja. Ay, qué bonito, qué bonito. Aquí están los chipiles, veanlos, ¿no creen que estos son los chipiles? Estos son los chipiles, ajá. Y huelen bien ricos. Hasta me dan ganas de cortarlos y de hacer ahorita para cenar unos chipiles. Bueno, así es como estamos aquí, en Iscamilpa de Guerrero Puebla, tratando, pues de, de animarnos, de, de pensar positivamente, tener mucha fe en Dios, haciendo mucha oración. Y, y bueno, ustedes saben que, pues Dios sabe lo que siente en nuestro corazón. Las cosas buenas que percibimos o que sentimos con Dios, Él sabe, Él sabe. Y no lo podemos engañar. Como dicen unos, engañarás a la gente, pero a Dios, ¿no? Entonces, así, pues siempre, siempre es bueno, pues, hacer oración por todos, porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores en la vida. Horrores y errores. Pero es bonito motivar a nuestra gente aquí, pues, a pedir perdón. Sobre todo uno mismo, ¿verdad? Como dicen unos, primero corregente tú y después los demás. Es verdad, es muy cierto. Miren, aquí está la milpa tiradita, vean, la está tiradita. Entonces, es que lo que pasa que la yunta, pues, como son caballotes bien grandototes, este, como que traen mucha fuerza. Entonces, yo ahorita aquí traigo mi quixala y tengo la intención. ¿Saben por qué no limpiaron? Aquí no la levantaron porque ahí están las espinotas. Les tienen miedo a las espinas, como yo también. Entonces, ahorita le voy a poner una pequeña piedra. Ya enderezándose la milpita. Ya se está. Vean. Ya quedó derechita, derechita. Y aquí traigo mi quixala, vean. Bueno, una quixala de las que están acá. Bueno, no sé, no entendí por qué aquí dejaron basura. Bueno, bueno. Jehuité, jehé. Jeh, 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 jehuité. ¿Ya vieron? Bueno, así es como... Miren, no crean que les engaño. En partes no limpiaron, les dio flojera. Esa es la desventaja, no entiendo por qué. Cuando hay trabajo, no quieren. Y cuando no hay, andan pidiendo. Es como le decía yo a mi hermano, andan buscando trabajo. A no encontrar. Ok. 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 Bueno, así quedó la plantita. Y pues... Entonces, como viene a ser el recorrido, aproveché ahora también. O sea, estoy acá y traigo la quixala y le puedo quitar la meguitera. Pues hay que chitársela. Sí, herma. Qué bueno. Me da gusto que te recuerden tu niñez. Donde trabajabas en el campo. Y pues sí, lo hacías con cariño. Acuérdense que... Pues es que el jehuite siempre va a estar ahí. O sea, no podemos hacer nada. Porque... Pues nuestra tierra es fértil. Y por eso nacen... Quelites. Este. Esto. Que comemos las verdolaquitas. También. ¿Ya vieron? Nos hallaron los delinderos. Ahora sí. No quisieron venir a trabajar. Le tienen miedo a la yohuiscle. Este es el ayohuiscle. Bueno, esto lo voy a agarrar con la mano. Vean. Este es el ayohuiscle. Ay, ay. ¿Ya vieron las espinotas? Ay, qué terror. Bueno, ya saben. Es una broma. Pero sí, esa es el ayohuiscle. Aquí hay otro, vean. Es que estaba dura la tierra. Y se les dificultaba quitarle la jehuitera, digo yo. Y más estas espinotas que nos espinan bien. Vean cómo se está secando la milpita. ¿Ya vieron? Bueno, según sé, no sé que me saque de la duda el presidente de Iscamilpa. Que si ya se están anotando para la sequía, si todavía ni siquiera me han anotado a mí. Porque no sean gachos. Tómenme en cuenta. Anótenme en la lista. Miren, como este es el que le digo que se les enreda a la plantita, la horca. Y pues ya, ya no, ya no crece como debe de ser. Miren, como este es el que le digo que se les enreda a la plantita. Bueno, es otro espinota. Y pues ya no crece. Y pues ya no crece. Y pues ya no crece. bueno, ya que me quedé callada me concentré en quitar la cebuitera bueno, así como limpié este pedacito que lo dejaron sucio los delinderos que no le quitaron la de la yowiscle, miren, ahí están que dicen que también se pone triste la planta si la está uno limpiando y no llueve que también se perjudica bueno, también hay que oír ese consejo no todo tiene no dicen todo tiene solución menos la muerte miren, como esta milpita quedó muy chueca entonces yo lo voy a hacer con la mano y le voy a echar más tierrita miren, quedó una enterrada aquí en la tierra pasó el tractor y la cubrió y pues ya no sé ni de dónde dónde está tapada pero bueno la estoy descubriendo pero bueno, ya quedó así ya no se pudo salvar y vean por el mismo aire que hizo Isabel las quebraba las milpitas bueno, ya hice el recorrido aquí donde se limpió entonces ahorita voy a seguir donde no se ha limpiado hasta acá está la siembra o sea donde ya se quitó la jehuitera y aquí miren está grande los quintoniles y la 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 yo así cuando tengo tiempo la jalo toda la orilla la montona en un lugarcito y la me la llevo me la llevo allá a la orilla porque si, si estorba vean si estorba la la jehuítera así, la montona y pues la vamos acarreando a la orilla miren como está tan grande el quinto nile hasta pasa apachurra la milipita como esta que estaba chiquita estaba tapada y aquí si está muy seco y menos tierra entonces como no hay tierra le tratamos de agarrar de otro lado y amontonarle y vean si hay mucha, mucha, mucha hierba miren esta también me la voy a llevar la voy a amontonar para acá y son bien listos, miren, nomás la taparon acá ay, me da risa a veces ya con la desesperación el calorón y los ayahuiskles nos espinan las manos vean ahá ahá Mira Ahí está el montonal Deje huite que me voy a llevar A la orilla Bueno, hasta aquí quedamos Hasta este lugarcito Este es el último Este El último surco Aquí le voy a seguir un rato Y bueno Aquí les comparto un poquito de mi vida cotidiana Aquí Marcela Jiménez Bernal de la Nena Vlogs Y seguimos trabajando Ahorita, bueno yo solita Porque pues ya todos se fueron Tienen que descansar, también pues son sus horas de trabajo ¿Verdad? Y bueno, pues lo importante es que vinieron a apoyar A ayudar los que ayudaron Y bueno, pues como dicen El que tiene tienda que la atiende y si no que la vende Entonces tengo que, pues a mí me toca trabajar más El esfuerzo Está muy bien No pasa nada ¿Ok? Bueno Abrazos y besos para todos Que tengan bonita tarde Que Dios me los bendiga Seguimos esperando el agua Por este lado Ajá Hasta pronto Adiós Adiós Adiós